Bueno, siempre me ha gustado practicar todo tipo de deportes, ¿no? Es como que siempre he agarrado todo de una sola cosa. Pero cuando agarré scooter, no sé, me gustó... No sé, me gustó, me enamoré. Ah, bueno, siempre he tenido una dificultad, ¿no? Porque yo tengo un problema de columna. Y soy marquillosa. Y este... Y nunca pude hacer todas estas cosas, ¿no? Siempre tenía prohibido hacer todas estas cosas. Y este... Ignoraba todas esas cosas y aún no lo hago, ¿no? Es como que... Esto, no sé, me hace que sea un mejor persona, ¿no? En realidad era un niño y siempre... Este... Hacía todo lo que un niño hace, ¿no? Jugar o practicar deportes y todo eso, ¿no? Nunca pensaba... Mi mamá siempre me decía, ten cuidado, ten cuidado, como siempre, ¿no? Trata de cuidarte lo más que pueda. Pero aún así lo hacía. Me escapaba de la casa o... Este... Me iba con mis amigos y hacía todas las cosas que quería hacerlo. Tenía un yazo de aquí hasta los dedos, pero... Y un clavo enorme en el pie. Y este... Como que... Tampoco me impedía. Eh... Como que agarraba y... Y me acuerdo que... Que agarraba las amuletas y... Y mi mamá me pusieron... Me tuvieron que hacer un... Como un taco para poder, este... Caminar. Porque yo no podía estar en cama. Era como que... No nos podía... Era demasiado así... Interactivo, inquieto. Al comienzo, cuando recién montábamos... Todos pensaban que era un scooter que... Era simplemente de paseo y todas esas cosas, ¿no? Mi amigo me mostró un video... De unos chicos que hacían... Este... Maniobras con el scooter en... En Estados Unidos, en Europa, en Australia, ¿no? Y comencé a... Me comencé a informar así por YouTube... Por todos los videos... Y yo también quería hacerlo. Y dije, qué chévere, vamos a hacerlo. Me acuerdo que agarrábamos, este... Bolsa de basura, lo saltábamos... O veíamos gradas... Y empezábamos volando, ¿no? Me fracturaba dedos... Perro con los vientos... Este... Cortes por todos lados... Eso... Normal, se puede aguantar... Pero... Cabeza, sí, es peligroso. Es peligroso. Un mal golpe... Fácil de la espalda... Y tampoco quedará tan válido, ¿no? Este... Pero eso es solo tiempo, ¿no? Uno tiene que correr... Haciendo siempre, en toda la vida.